Música Buenas tardes Con el placer de siempre les presentamos la guitarra y sus intérpretes El programa de la tarde del Centro Guitarístico del Uruguay Hoy, Alfredo, con la gran alegría de cumplir tres meses de programa Claro que sí, buenas tardes amigos televidentes Estamos cumpliendo tres meses en el aire Gracias a la amabilidad de ustedes que nos han seguido Gracias también a todo el personal del canal Que cada vez ha ido consiguiendo programas de mejor calidad La capacitación profesional del director de cámaras Y del sonido y de quienes manejan las cámaras Permitió que el programa tuviera la altura que realmente tuvo De modo que queremos agradecer a todos Tenemos además la novedad de que nos acompaña hoy El profesor Oscar Rodríguez Integrante de la Comisión Directiva del Centro Guitarístico del Uruguay Quien tiene algunos anuncios para hacer Bueno, buenas tardes Es un placer estar con César y Alfredo Y compartiendo este programa de la guitarra con los amigos de todo el país Que nos ven seguramente toda la semana Simplemente voy a intervenir para hacer algunos anuncios rápidamente Es decir, que el próximo 8 de agosto, lunes 8 de agosto En el Instituto Nacional del Libro Se va a presentar el guitarrista Mario Paisé Un guitarrista muy importante en nuestro medio Que toca espléndidamente Sobre todo toca muy bien los tangos de Agustín De Agustín Carlevaro Reglados por Agustín Carlevaro Y que en un ratito lo vamos a tener En un ratito acá con nosotros Eso va a ser el lunes 8 de agosto En el Instituto del Libro con entrada libre A la semana siguiente, el día 16 El martes 16 de agosto En la sala del Instituto del Anglo Se va a presentar el guitarrista Eduardo Baranzano Es un guitarrista también muy importante Que hace tiempo que vive en el exterior Está radicado en España, en San Sebastián Por lo menos hace como 8 años Es un guitarrista que ha ganado muchos concursos internacionales Y que tiene un nivel bastante Un nivel muy alto, sin duda Realmente muy alto Y va a ser importante que los amigos Que puedan estar acá en Montevideo No se lo pierdan Sí, Eduardo no solamente va a dar Ese concierto extraordinario En el ciclo del Centro Guitarrístico Uruguay Sino que además también lo vamos a tener En nuestro programa Claro Pero es conveniente que ya vayamos anunciando Su concierto en el ángel Es un concierto extraordinario Fuera del ciclo que naturalmente Tiene el Centro Guitarrístico El Centro Nacional del Libro Ese concierto no va a ser lamentablemente Con entrada libre Pero tampoco va a ser una cosa excesiva No, y va a valer la pena Es un guitarrista de gran jerarquía Hace más de 8 años que no está en el país Va a ser un concierto muy esperado Este ha sido un invierno bastante movido En materia de buenos guitarristas Porque nos ha acompañado Barbosa Lima Guitarrista brasileño Estuvo el Cuarteto de Santa Fe Que lamentablemente por problemas de coordinación En el horario del programa No pudimos traerlo acá Pero posiblemente Posiblemente vengan Vengan en el futuro Y ahora está Eduardo Baranzano Que está radicado en España Y va a estar también Juan Carlos Amestoy Que está viviendo en Alemania Que vive en Alemania Que dice que Hemos tenido un nivel interesante Interesante Y vamos a seguir teniendo un buen nivel En materia de guitarristas En el programa Bueno, y también César Tenías información acerca del interior ¿No? De 33 Han venido por casa Integrantes del Centro Guitarístico Agustín Barrios De 33 Viendo el programa Entusiasmados con nuestro programa Los ha impulsado Y van a hacer un ciclo En coordinación con el Centro Guitarístico del Uruguay Que va a comenzar el 25 de agosto Con Nora Ortiz Que ya estuvo en el programa Que ya estuvo en el programa Quiere decir entonces que Estamos organizando conciertos En la ciudad de San José En la ciudad de Rocha Y en la ciudad de 33 Además de los de Montevideo Pedro Gutiérrez y Alberto Abella Son los integrantes de la directiva Del Centro Guitarístico Agustín Barrios De 33 Y quieren trabajar en conjunto Con el Centro Guitarístico del Uruguay Hacer como una especie de fusión Y que ellos sean parte Del Centro Guitarístico del Uruguay Y para ello vamos a viajar Vamos a hacer un concierto Las autoridades Y me invitaron para hacer Y el concierto es Elizabeth González Va a hacer una conferencia Sobre Agustín Barrios Vamos a hacer un homenaje Sobre Agustín Barrios En 33 Y eso va a ser para el mes de septiembre Y allí vamos a hacer Oficializar la fusión De los dos centros Y vamos a hacer Una entrega de una foto De barrios Para que ellas tengan En su sede En la Casa de la Cultura Los conciertos Los van a hacer En el Salón Azul De la Casa de la Cultura Municipal Bueno Mucho movimiento Pero yo creo que ahora Sería conveniente Hacer un pequeño corte Y a continuación Los televidentes Yo creo que están ansiosos Esperando la presencia De Mario Paisé De Mario Paisé Así que Un corte Y volvemos con ustedes Queridos amigos Lo prometido es deuda Continuamos Con guitarristas uruguayos Y nos acompaña hoy Mario Paisé Un excelente guitarrista Uruguayo Profesor titular En el Conservatorio Universitario En la Escuela Universitaria de Música Profesor de guitarra En el Conservatorio Municipal De la Ciudad de Montevideo Mario Muchas gracias Por haber venido Por acompañarnos Buenas tardes Un gusto estar con ustedes Aquí estamos para Tocar un poco De lo que vamos a hacer En el concierto Del próximo lunes El próximo lunes 8 Recordamos En el Instituto Nacional del Libro A las 19 y 30 Así que Mario Este Tú sos un especialista Sé por qué Agustín me lo ha dicho En arreglos de Agustín Bueno, sí Hace muchos años Que me dedico A tocar las cosas Arregladas por Agustín Lo encuentro Gran placer en ello Y pienso que son obras Que si uno Se aparta un poco Del tango Una persona Que no esté inmersa En la situación del tango De Río La Plata Si toma esos arreglos De Agustín Como obras de guitarra En sí Y encuentra una cantidad De riquezas O sea que son Prácticamente obras Escritas para guitarra Pensando siempre en el tango Tratando de De reivindicarlo Y En fin A mí me gustan muchos Te pongo un ejemplo La semana pasada Estuvo Barbosa Lima Y una de las cosas Que llevó de Montevideo Fueron arreglos de Agustín Porque estaba muy interesado En tocarlas Y decir que Y no está en el ambiente Nuestro del tango ¿No? Por supuesto Sí, sí Esa es una Esa es una de las cosas Más importante que tiene ¿Podríamos empezar Con un arreglo de él? Bueno Vamos a hacer La casita de mis viejos Que es un tango De Juan Carlos Cobián De Juan Carlos Cobián La casita de mis viejos ¡Gracias! 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 ¿Qué podemos escuchar ahora Mario? Vamos a hacer griseta de delfino. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Mario. Una recreación excelente de estos dos arreglos de Agustín. vamos a hacer un corte señor director y volvemos seguimos amigos con la guitarra de Mario Paisé pero Mario antes de continuar yo quisiera hacerte entrega a nombre de nuestro avisador un juego de las cuerdas Master Special que creo que las podrás utilizar en tu guitarra muchísimas gracias muchas gracias a Miranda musical Miranda que siempre apoya a todos los guitarristas y toda la actividad guitarrística viejo amigo del Centro Guitarrístico siempre bueno, ¿qué tenemos? bueno, podríamos hacer algo de Piazzolla Agustín, habría que decir que tuvo una relación bastante estrecha con Piazzolla incluso en algún lejano verano Piazzolla junto con Horacio Ferrer crearon y se motivaron en la propia casa de Agustín para componer nada menos que la ópera María de Buenos Aires y bueno, fue un incansable batallador Agustín ha sido por la defensa y la difusión de los tangos de Piazzolla así que bueno, eso lo contó Agustín aquí sí ahí está de modo que esas anécdotas las contó Agustín ahí está bueno, ¿qué? y bueno, vamos a hacer este bandó que seguramente es la forma en que algunos se definen nombran el bandóñón en Francia en donde Piazzolla estuvo mucho tiempo y y y y y y ¡Gracias! 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 Pastor Piazzolla, Agustínゲar sleep所 y Mario Paise. Sí, were, bien. Tres creaciones. La interpretación es una creación. Bueno, ahora podría ser bueno tocar otra visión del bandoneón de uno de los que fuera de alguna manera maestro de Piazzolla, que fue Aníbal Troy Este tango que podemos hacer ahora se llama Che bandoneón Che bandoneón Che bandoneón Che bandoneón Che bandoneón No, no, no No, no, no No, no, no Mario Paisé y su guitarra nos han dejado Che bandoneón de Agustín, de Aníbal Troilo en arreglo de Agustín Carlevado Y nosotros hemos estado a lo largo de estos tres meses mostrando lo variado del repertorio de la guitarra Que nos ha permitido ir desde lo clásico, lo español, lo brasileño la semana pasada, lo folclórico y los tangos De modo que la guitarra y sus intérpretes, la guitarra y su repertorio Ahora yo creo que nos tenemos que despedir Sin antes recordarles que en la semana que viene nos va a visitar Eduardo Balanzano, amigo nuestro, Mario nuestro Después de ocho años de ausencia del país nos va a visitar nuestro programa Y veremos que repertorio trae, a lo mejor trae alguna cosa española Lo que sí, recordarle a los amigos, antes que nos despidamos Que el próximo lunes Mario se presenta en el Instituto Nacional del Libro a las 19 y 30 Con entrada libre en el ciclo normal del Centro Gitarrístico de Uruguay Ahora sí, Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros Nos vemos el lunes en tu concierto Amigos televidentes, nos vemos aquí el próximo viernes con Eduardo Balanzano, César Y nos despedimos, lamentablemente, teniendo que despedirnos porque siempre queremos quedar un rato más Agradecemos a todos, a todos quienes nos están ayudando en este programa Y a ustedes que nos siguen viernes a viernes Gracias Mario, hasta luego Gracias Mario, hasta luego